¿Qué pasa con Guasel? Podría generarse una confusión y mucha gente creer que Guasel, mi invitado, es el hijo cantante de Guasac, pero no! Él no es el hijo de Guasac, es el hijo de Cali, de Colombia. Y llega con su música y con su alegría a la tarde del Social TV Show. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme, muchas gracias. Muy agradecido. Oye, agradecidos nosotros con tu presencia, que está sonando mucho tu música. Estás haciendo todo un tour que donde quiera que vemos... Sí, pues hay que ponerla más con todo lo que estaba pasando. Tenemos que poner mucha energía buena para atrás al mundo, ¿verdad? Y yo sé que mucha gente se siente para abajo, o decimos, vamos a hacer una canción que tiene mucho ritmo, mucha energía positiva y que le da mucha alegría a la gente. ¿Qué hiciste durante la pandemia? Los artistas se la han visto gris. Porque el artista es más del contacto con el público, más de estar congregado, estar con las multitudes, y eso fue lo primero que se limitó. No, claro, claro. Lo bueno es que yo, pues yo vivo en Houston y yo tengo una compañía de construcción. Eso también nosotros lo mantenimos súper, súper, súper ocupados. Pero también nació la canción Métele, la que estamos promocionando durante COVID, porque la canción se hizo durante COVID. Métele, métele a qué. Métele a la vida, métele, échale ganas a la vida. Esa canción no es solamente de Métele a bailar, que es una canción que si tú la escuchas tiene mucha energía, mucho baile, pero durante COVID mucha gente, como te digo, estaba deprimida, estaban pasando por sus momentos. Entonces decimos, Métele significa, métele, échale ganas a la vida. Nunca pares, síguele, síguele. Métele esfuerzo, métele valor, métele lo que tú necesitas, métele para ser prosperoso en la vida, ¿verdad? Sobre la canción se trata de mucha energía, de seguir dándole, nunca parar, pase lo que pase. ¿Cómo le ha ido a Métele? Oh, muy bien, muy bien. ¿Le ha metido? Sí, sí, siempre, siempre nos ha parado. Métele, métele, métele. Y la gente tuya de Cali, que están de la salsa y del baile de salón y del ritmo, cuando te ven cantando estas cosas, ¿qué es lo que te mandan a decir por WhatsApp a Guacel en Houston? Oh, no, les gusta mucho. ¿Les gusta? Sí, sí, les gusta mucho. La cosa ha cambiado, ¿no? Sí, sí, la cosa ha cambiado mucho, les gusta mucho. Hasta ya tuvimos unos videos de gente bailando en la calle de Colombia con la canción y los radios, con los carros que tienen speakers y todo eso, bailando y todo eso. Muy bonito ver eso, me da mucha alegría. ¿Cómo va en las redes? ¿Cuántos millones de views? ¿Cómo es la cosa? Pues esta apenas la acabamos de lanzar. Ahorita, además, estamos en Miami grabando el video oficial. Claro. Sí, porque ahorita soltamos el video de las letras para que la gente... El lyric, el lyric. El lyric. Para irnos aprendiendo. Para ir allá, exactamente. Pero el video sale como unas dos semanas del video oficial que va a ser aquí en Miami como siempre porque Miami me sigue hablando para atrás. Digo, voy a tener que moverme para Miami ya. Bueno, fíjate, es que nosotros somos la capital de Latinoamérica. Sí, claro, claro. Ya, hay gente que se... Talajasi es la capital del estado, pero nosotros somos la capital casi del continente, ¿no? Porque toda Latinoamérica, todo ese sabor latino está concentrado aquí en Miami. Así que aquí te esperamos. Qué bueno que hayas escogido la luz de Miami, nuestras locaciones para grabar el video y si está en una semana, pues me lo mandas para compartir el mételo de video aquí y meterle a la gente con tu música. Claro, claro, para que se comiencen a mover y bailar y disfrutar de la vida. ¿Cómo te encuentras la gente en las redes sociales para que vayan a darle el beneficio de la compañía a tu canción? Wassell Music. Ese es mi Instagram, mi Facebook y ese es mi YouTube también. Wassell Music. Eso es muy inteligente porque hay gente que le pone un nombre a cada cuente y después no los encontramos. No, no, la misma cuenta, todo lo que quieran encontrar de mí es Wassell Music y ahí lo encuentran. Todo tiene el mismo nombre. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias. Oye, agradecido con tu música, con tu estilo y con que nos hayas acompañado en esta tarde. No, gracias, gracias. Yo estoy muy agradecido con ustedes. Muchas gracias. Como anders. .